Así que valí queso. Hola, crecileros. Hoy es martes, así que bienvenidos a mi nueva Storytime. Cuando les pregunto cuáles historias quieren saber de mi vida, muchos de ustedes me piden historias de terror, de miedo, de algo paranormal, algo así. Pero, por suerte, no tengo muchas historias así. Ya les conté una historia paranormal de mi niñez, así que si todavía no han visto este video, les dejo el link aquí en la descripción y también en los comentarios. Pero hoy les voy a contar sobre mis miedos. Tal vez algunas personas podrán identificarse conmigo, así que vamos a empezar. Como todas las personas, tengo miedo a cosas asquerosas como a insectos, choconoy, gusanos, arañas, cucarachas, pero también tengo miedo a las cosas que tal vez no son tan comunes. Pero vamos a ver, tal vez ustedes tienen miedo a las mismas cosas. Así que vamos a empezar. La primera cosa que me asusta mucho son los maniquíes. Específicamente los maniquíes que tienen caras. Porque se ven como las personas, pero sin alma, sin corazón, así que son tan tenebrosos para mí. Todas las veces que paso cerca de los maniquíes, siento que van a moverse, van a agarrarme de mi brazo. Me dan mucho miedo. Más cuando veo esos videos en internet, cuando unas personas se disfrazan como maniquíes y se mueven y asustan a la gente. Eso no me gusta y siempre pienso que me va a pasar algo así. Por supuesto, un miedo más es un miedo a las serpientes. Y creo que muchas personas tienen el mismo miedo porque las serpientes son asquerosas. Se mueven en una manera asquerosa y no sé, no me gustan para nada. Cuando las veo en las películas, siempre siento así. No, no, no. Pero tengo que mencionar que un par de veces toqué unas serpientes y era normal. Y ya que es un story time, les voy a contar una historia muy corta de serpientes. Una vez mis papás y yo fuimos a Crimea y siempre acampábamos allí. Así que teníamos una tienda de campaña y esa vez nos quedamos cerca del mar. Y había un árbol allí. Así que yo estaba dándome un baño de sol y mi papá me dijo, Mija, no te muevas. Y yo no entendí nada, pero no me moví. También él me dijo, cierra tus ojos. Así que yo estaba pensando que tal vez me va a dar algún dulce o algún sorpresa o algo así. Y yo esperaba tantas cosas y como, ok, ¿qué está pasando? Y después mi papá me dijo que tengo que correr. Yo no entendí nada. Y yo como, ah, va a darme alguna sorpresa, algún presente. Corrí y como, ¿y qué? Y él me dijo que solo en el árbol estaba una serpiente muy cerca de mí. Así que no quería que yo me asustara. No tengo que mencionar que de inmediato nos fuimos de allí. También tengo miedo a las gradas. Les voy a explicar. Mi vista no es tan buena. Así que es muy difícil para mí entender cuando una grada termina y otra empieza. Y las gradas con alfombras me dan mucho miedo. Especialmente cuando esas alfombras tienen algún diseño, algún patrón que se repite. Y no veo para nada donde la grada termina y otra empieza. Así que tengo mucho miedo a eso. Cada vez que estoy bajando, estoy asustada que voy a caerme. De hecho, una vez aquí en Guatemala caí en Chicabal. Ya les conté esa historia muchas veces. Pero sí, me caí, me doblé un tobillo y me lastimé mi brazo muchísimísimo. Otra cosa a la que le tengo miedo, o sea, no es una cosa, es una persona. Es mi mamá. Creo que muchas personas se pueden identificar conmigo. No sé por qué, pero cuando era una niña siempre pensaba que mi mamá tiene como micrófonos en todos lados. Me puede escuchar, me puede ver. Hasta ese momento creo que pienso lo mismo. Que me puede escuchar, me puede ver, me puede entender de lejos. Y me va a regañar de lejos. Así que sí, todavía tengo miedo a mi mamá. Por ejemplo, tengo miedo de contarle cosas como que cuando estoy enferma, por ejemplo, todavía tengo miedo. O cuando, no sé, compré alguna cosa, algún peluche, por ejemplo. Tengo miedo contarle a ella porque ella me va a regañar. Porque gasté dinero en algo insignificante. Así que sí, todavía tengo miedo a mi mamá. Otra cosa no es como un miedo a alguna cosa concreta. En general, soy un poco paranoica. Por ejemplo, les voy a contar una historia de mi vida. Una vez me regalaron un ramo de flores. Y lo tenía que poner en un florero. Todo iba bien, lo puse en un florero. Y por supuesto, puse agua también. Y para mí, era muy difícil decidir dónde poner el florero. Porque soy paranoica. Así que lo puse cerca de la ventana. Y pensé, no, la ventana se va a abrir con el viento. El viento se va a empujar el florero. Se va a caer en mi computadora con toda el agua. Y mi computadora se va a incendiar. Y mi casa se va a quemar. Así que lo puse en otro lado. Y también tenía esas como imágenes en mi mente. ¿Qué va a pasar con las fregadas flores? Es como un miedo constante o algo así. Y el último miedo es mi pánico escénico. Les voy a contar dos historias muy cortas. Dos veces la regué. Una vez estaba, no sé, en quinto grado, creo. Teníamos que declamar poemas en inglés. Para el día de San Valentín. Para toda la escuela. Así que yo sabía todo mi poema. En los ensayos era la mejor. No tenía que ver mis notas ni nada. Y todos en mi clase escribieron en sus palmas los poemas. Solamente para hacer trampa. Y yo no, yo sabía todo. Así que no escribí nada. Pudimos a la escena. Yo era la primera. Y yo como... No recordé ni una palabra de mi poema. Toda la escuela estaba viéndome. Y yo ni siquiera tenía mi poema en la palma. Así que valí queso. Y la segunda vez ya le conté esa historia en uno de mis videos. De mis momentos más vergonzosos en mi vida. La historia muy parecida. Era Navidad. Y teníamos que actuar en frente del alcalde de nuestra ciudad. Y también algunos políticos. Y yo era uno de los reyes magos. Porque éramos niñas. Así que yo tenía que actuar como un hombre. Y también teníamos poemas pequeñitas. No en inglés. En ruso. O en ucraniano. No me recuerdo. En uno de mis idiomas natales. Así que también en los ensayos. Era la mejor. Sabía todo mi poema muy bien. Y no tenía que escribir nada en mi palma. Al parecer la vida no me enseñó nada. Fuimos a la escena. En frente del alcalde y todos los políticos. Y doña Anita otra vez valió triple queso. Así que desde ese momento tengo pánico de señas. Aquí estamos. Esos son mis miedos. Tal vez ustedes tienen los mismos. O tal vez quieren compartir sus miedos en los comentarios. Sería muy interesante leerlos. Así que déjenme los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Y espero que algunos de ustedes se identificaron conmigo. Ahora en la pantalla verán mis comentarios favoritos de mi storytime anterior. Así que si todavía no han visto este video. Les dejo el link aquí en la descripción. Y también en los comentarios. Para no perderse mi contenido. Suscríbanse a mi canal aquí. Y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí. Aquí está mi storytime anterior. Y aquí está el video que les recomiendo YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Ana Lea Ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Пока. Ovidимся.